a grabar la victoria viste The Witch? no ah esa es una de la ultima esa es una de la ultima relativamente buena idea bueno le sube buena y está en Netflix pero sin si la encontré lentisima yo igual guan si es que no me le niega la F y la wea fue a O oh estaba viendo la serie que le da este rostro y no la perdí la F.O.O LOCKED AND LOADED ah dice que al final es que no pico le cagaste la serie ah chuchazo pero vuela o le ahorras tiempo tiempo que podría estar mañana se va olvidando a mi hija si ah esta en el stream jajaja verdad puros dislike jajaja mios mios oh difícil para allá esta es la chucha igual podemos yo estoy aquí podemos la hago? la hago? mira mira una técnica especial here we go it's a long drop no 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 amazing que bueno la nia si tomas la velocidad de la caída lo vi en un video si igual por eso hago este como zig zag yeah la wea en el video la vea jajaja y para eso son labras de trabajo jajaja esta cosa esta buena jajaja ya veo que esta va la vida pique fe ¡Consiguimos 6 más buenos! Hoy iba a sanar todo el hectávera, Frank ¿Cómo que igual me importa una raja? Mi jefe lo tengo en Instagram y tipo su bote la pega así Así como, me dan dole la razón de tomar todo Frank A chucha no le tenía que decir eso Ese era un sonrequillo Era una bromilla ¡Uy! ¿Te acuerdas el viejo? Hoy llegué... ¿Es un pecado que iba a lavar las tazas al baño? ¿El baño de mujeres? Que vaya puta no estoy escuchando de que... ¿Es un pecado que iba a lavar las tazas al baño de mujeres? Es verdad ¡Oh, güey! ¡Más de uno! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Oh, toda la chucha, güey! Tira una granada, güey A ver... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero Diego, güey! ¡Quítate solo, güey! ¡Puta! ¡Si dije que iba a tirarme para acá! ¡Pero no! ¡Pero estaba mal a ver su lucha, güey! ¡Ya voy a ir a recuperarte, güey! ¡Eh! ¡Aunque muera, güey! ¡Eh! ¿Vienen? No, el buen está para acá todavía Y ahora van... ¿Por dónde puedo ir un atrajo para allá? ¡Ah! ¡Lo ganó tu güey! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Ah! 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 ¡A la izquierda, para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Para la otra, a la izquierda, güey! ¡Es a la derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para el otro lado! ¡Ven en el mapa, güey! ¡Ah, chucha! ¡Ahí! ¡Ahí te lo marqué! ¡Para el que tengo, güey! ¡Qué! ¡Para el que tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para ahí está! ¡Ahí está! Bueno, el otro lado estaba más cerca porque no había un huele ¡Está bien, güey! ¡Qué es loco! ¡Ah, es que hay de acá! Este ahí ¡Ahí está el culiado! ¡Bien! ¡Ahí eran dos culiados! si si, se va a humillar o no ahora tengo al hijo negro humillé a 3 ojala le salga un huevo negro ojala le salga un huevo negro me van a cerrar el canal por la ruta me van a demonetizar no oye se esta killeando el pude no lao we no estoy killeando a todo no 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 lo killeis galeando enemigos Fue el te rey pudo A ver quién va Inamache Entramos ya? A ver que me caí ¿Estáis solo Inamache? Es probable Ah sí, espérate Probable que estés solo Sí, entre solo aparte ¿Y? What? What the f... WTF Me voy a tener Esta es mi parte favorita Sería chistoso que pudiéramos este juego de origen En vivo Vi un video de un weón que estaba reviviendo a otro en la nave Se empezó a mover la nave y lo bueno es que se mantuvieron en el aire Si Y después terminó la animación y lo bueno es que se caían Vamos a un lado donde haya esta weón Para marcar Pues esperemos en la nave Hay que dar la cagada La nave igual está lejos No pero es que todos se están tirando Mira bien van Tres Seis Nueve Diez 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 hoy dejamos solo dejamos como allí hay una mochila morada tengo una dorada dice que los gileos me salen en la mitad del tiempo pulamos no pulamos chico es un liado tu es como cuando le pasai a los calos chicos los controles para que queden y dirán que están jugando jajjajajajajaj clasic una vez Cometí el error de dejar jugar a un raro chismoso Me botó la consola de fulia Veo cuerpos, si salen muebles no te hagas el baño Están meados ¿Está ahí sin pistola? No, pistola una pistola que era interesante pero... Y con 16 balas Vente para acá, vente para acá Ah, nadie me hizo Estoy tratando de... ... pillar buenas de prevención ... pillar buenas de prevención ... pillar buenas de prevención ¡Veo! ¿Dónde está el Ido? No, déjame meter el punta, ¿no? ¿Dónde está el punta? ¿Dejame meter el punta? Si, estoy de junta, ¿no? ¿Dónde están las escudos que pillan delante? ¿Dónde están las escudos que pillan delante? ¿Aca? ¿Te lo marco? Ah, parece que le agarré este cubano. No, no. Ya te agarré el de knife. Luego vestido. ¿Dónde está? ¿Ese ladrón? Estaba acá, güey. ¿Aca? ¿Aca? ¿Aca de Yorco? ¿Lladura? Sí. Agárrate tú, güey. No, güey. Se te iba a sacar la nave. Ah, me andaron fuleado. Pero... qué raro, güey. ¿Te vas a andar fuleado, güey? Sí, güey. Por acá anda alguien, lujo, güey. Ya te voy. Ya, te voy. Se me da un gran de shock. Pero, güey, vamos, ¿no? Si tienes una más mejor... ¿Qué es mejor? ¿La Hemlock o la Proble? ¿La Hemlock? Ya. La Proble más que tiene el... Es más corto que la T-Bank. Es más corto que la T-Bank. Hay el culiado que hay es esta de todas las armas. No. Quizás te mentís, no sé qué dije. Es más corto que la T-Bank. Yo creo que el metal tiene acá, me puede dar mentir. Chicos. La arma de culiado hace la... ¿Cuál dirigiste ahí? ¿La Hemlock o la... La... La Brawler. La Brawler, sí. Sí, la Hemlock. La Hemlock. Estoy hablando tanto de amor ahí. ¿Dónde están los chicos? Voy a la... No hay nada. ¿Cómo? Vuelo, no hay nada. Por ejemplo, vamos a la... ...Vuelo. Voy a la... ...Vuelo. No hay nada. Sigo. Se pierda. ¡Fu... ... ... ... I need heavy ammo Morning, we are closing I need heavy ammo I need heavy ammo I need heavy ammo No, necesito roja y verde por acá, y tengo hasta en la zona. ¿Qué esto es lo mismo? No, tengo que estar bajo. ¡Puta! 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 ¡Matanga, hijo de la Changa! ¡Ahora, ahora, ahora vieja! ¡Verdad! ¡Jajajaja! ¡Matanga, hijo de la Changa, wey! ¡Esa hueá es de chau! ¡Pues si, pero la p... hace chilea, wey! ¡Tiene que irme sentiosa, wey! ¡Loco, wey! ¡Qué Changa! ¡Rímano! ¡Rímano! ¡Esta hueá me vuelvo mono también! ¡Pues no lo veo! ¡Jajaja! 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 ¡Pues no lo veo! ¡Vuelvo Chango! ¡Voy a tener que mover como falla! ¡Mueve la Koki! Tengo ulti por acá, pero... Tengo ulti por acá, pero... Debe estar para después. Creo que cuando veamos un equipo así... Hay que hacer la hueá de... Hay que hacer la hueá de las municiones... ¡Esa hueá es! ¡Esa hueá! ¡Puta! La última hueá. Pero... Ya... Tire ese plane acá arriba. Cuidado... Oye... ¡No se vea! 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 ¡Acá arriba! ¡Incerrando el círculo! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Hasta la copiojo! ¡Hasta la copiojo! ¡Ojo piojo! ¡Ojo piojo también! La hueá... Tenes que ponerle attack en la hueá... de Clara ¿Ah? Tenes que ponerle attack como palabra ¡Viejo! El nombre puleado del vídeo Ah, verdad Se me olvidaba poner los tangos Es de viejos Como dicen los de Geoven, polla vieja ¿Has escuchado el Geoven un tío ahí? Sí, lo he escuchado todo Bueno ¡Ahí afuera, polla vieja! ¡Ahí afuera, polla vieja! ¡Ahí está, mira! Cuidado, cuidado Están looteando, ¿qué es sacarse? ¡Ahí vienen, vienen, vienen! ¿Se lanza el super? Acá, acá, ahí para arrancar Dale, vas el super ¡Me lanza el super, Julio! ¡Ahí vienen, vienen! ¡Ahí vienen, jugando, Julio! ¿Quién sabe que vienen ahí? ¡Ahí vienen, jugando! ¿Arancamos en el sí o nos quedamos acá? Veamos, nos quedamos en el sur Márcalo, márcalo, márcalo Ya le cagamos el resúo ¿Vas a tratar acertándome? Me bajaron Diego ¿Dónde estáis? Estoy arriba No tengo ni una puta Ah si tengo esa estrella Ah, está ahí Está mocheando Cachando Ahí arriba, ahí arriba El pecho ¡Pero arma culiá! Puta, la weá la disparó ¿Era de esa de tres tiros? ¿Cuál? Sí, hay que ver esa weá Esa puta la weá No, la vamos a enviar una pistola Oye la mierda weá Hay que ver bien esa weá cuando el pecho y el arma Que sea de ráfaga Ah, la cambié con la de larga Por último que sea de un tiro Y estáis clickeando todo el rato Estaba metando el botón Estaba metando el botón Clickeando verás que tú juegues con control Parecido ¿Ves? Parecido a un idiota Jejejeje ¿En serio? ¿Hacer algo acá? Espera un minuto Un minuto Nuevo suscriptor Por primera vez tengo un suscriptor ¿La dura? Sí, es el Cristian Ah Los típicos suscriptores como 0 0 0 1 2 2 2 Con perfiles poliados falsos No sé cómo cambiarme el nombre weá 22 Sí Cámbiate la weá de perfil de... Uy No, pues salen Pero haz esa weá después Pero si estoy del celuco Oye, loco, pero para qué Jejeje Ah, aquí está, po Solo cada 30 días Sí, pero... ¿Qué nombre le voy a poner? No sé... Lo mejor Permito paga doble Jejeje Voy a poner... Eh... suspense Creemos Nations là Peña Sí La Si Queremos No me no me No me no Solo vení a bajar No me no Solo Solo vení a bajar Solo vení a bajar Solo vení a bajar ¿Qué tal? ¡Joder! ¡Qué tal! ¡Joder! ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Tenís que ir a estudiar? ¿Tenís que estudiar ahí? Sí, es que quiero hacer lo rápido El curso que le voy a terminar muy rápido ¿Qué está diciendo una...? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esos cursos? Son como dos semanas de curso Capacitación, igual No, pero no voy a equipar ellos Este güey que hace un video no da dos cagones porque van tirando... ¡Oye, le trae aquí! ¡It's you and me, bravo, guachitas! ¿Ah? ¿Qué es esa güey de gato? ¿Late? Buena Oye, pero si es que le hará el enemigo ¿Puedes dejarle el... ...el dron de geleo y mueve? ¡Jajaja! ¡Oh, igual tú puedes servir como... ...como a... ...como a... ...como a... ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¿Será que te comiendo panzer? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Qué, no! Llegué un ballon en camillo ...de los motores Tiene caleta gente Bueno, vamos a chocar y no Vamos a chocar y no Puta y gane, tira mierda Un arma, un arma, un arma Ya, una vez Tengo una arma, bueno Mira, tengo una arma Ya, tengo una pistola ataca Ya, pero... Ya tengo que... No tengo una arma Pura que sea bueno, no me equivoqué Y sí Ah, está allá acá Qué guadillo está allá Sí, es que hay un bomb por acá Así que estoy esperando Yo voy, yo voy a seguir Qué guadillo Era un testón, buena Que se hace invisible, bueno Me vine persiguiendo Tiene que haber seguido, la buena Oh, buena Casi te cago Jejejeje Yo te caché, buena No estoy seguro que iba a venir alguien Pero viene, buena Ya, pero vente para acá, buena Está muy lejos Me está gustando Comiendo con el plato De la extensión Hola, qué guadillo Buena Hay que ya que le quito Pero en estas guadillas no las comí ¿Pero dónde pasaron, me guadillo? A ver Oye, pero ahí hay uno Quiero me vea, quiero me vea Sin mentirte Creo que estas mierdas las comidas Hace unos 7 años Picos Aquí están más, we No, yo me he hecho que no Es que no Es que no ¿Cuánto compramos Gatolate con nosotros? Jejejeje Cuando nosotros compramos Wea no Compramos puras weas Chayotas Si, pero bueno Marucha Ahora wea chayotas Yo creo que Esa wea Tomar de día Yo creo que sería una wea Que nos debería hacer Creo que ya Por lo menos por la de día Han sido muy pocas veces Que he tomado así Pero con pete Sola como que me da Oye Acá está la wea del Si, ya la aviso Ah Que la aviso No ¿Tú? No 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 Me robó, me robó el escudo. Túnel, túnel. En control. Ahí ya tengo. ¿Quién tiene la wingman o la longbow? Tengo no. Tengo ProBled y RD301. Tengo la Halo... la Halo... Atención, que también pase. Esta canción dice así. Si suena la hermosa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jure que era juegues. Eh, no, no, no. Pero tenia el escudo. Jajajaja, tenia la tomar el... Ah, chuchu. Ah, chuchu. Ahí, escudo, en el duro. No, no, no. Ah, chuchu. Puta, toma esa, ¿Cómo es eso? Pule a arrazar. Ahí no. No, 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 no. Esquitado. Shotgun bolt here, level 3 Hoy tengo Shotgun Si, estamos puliendo Mataron a alguien en esa cagada que quedó en el responso No, a los corrientes Yo agié a Wu Y... Y vi que Wuan está caggeando la buena cagada Si, es que me salí Igual arrancó el toque Toque Roque Oye, yo lo quiero, yo lo quiero Huele deep Oye, cuidado porque van a aparecer los buenos por acá Los piqueros vivos de la matanza Voy a tirar... ...Kerpakets Oye... Por allá, va a caer un... ...Kerpakets Chica, no, la delbet Chica, no, la de activa Pero viene Puch Chica 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 No, la delbet Chica Chica ¡Vamos! ¡Corre, fuera! ¡Nombo, wea! ¡Pronz! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Marca! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ya tengo! ¡No le peguen ni una! ¡Están por todos lados! ¡No! 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 Atrás nos tiraste el escudo ¡Nos rodearon! ¡Nos estaban esperando en el drop! ¡Era un bait! ¡Malditos nos baitearon en el drop! ¡Sí! ¡Lo usaron! ¡Lo usaron nuestra estrategia! ¡Están viendo el stream, loco! ¡Están snipeando el stream! ¡No escucharon la estrategia y dijeron! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡Necesito! ¡No! 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 Por último voy a escuchar si no están atentos. Oye, esta tiene... igual esta tiene pinta de maricona, ¿eh? ¿Cuál? Ah, negra. Ah, todo. Ayer nos hicieron otra pinta. ¿Como que el negro es maricón? Sí, oficial. ¿Cuál negro es el que del escudo? Sí, bueno. Me voy agarrando. Mira, dos de hocico al avión. ¡Ey, lusos! ¿Dónde está? ¿O por ahí? ¿Dónde está? Ya, ya, sí. Ya escucha disparos, pudo. Verde y naranjo. Ya, bueno. Vaya. Oh, bueno. Bacalita gente, güey. ¿Dónde estamos nosotros? Sí. Para la derecha, mira. Ya, pero lo tomamos guay, podemos ir al globo. No, no. No, no. No, no. Necesitamos tu fe. Ja, ja, ja. Ya están todos por allá. Allá. Por allá. No, no, no. A menos de 24-enta�ANA por aquí. No hayaters. No hayaters. No hayaters. No hayaters. No hayaters. Hayaters. Ya está bien. Еще, ya está bien. Quítale? Para entre. Nunca tiempo de embargo, ROND ONE, BEGINNING RAIN COUNTDOWN ¿Por qué me vuelvo un poquito loco? ¿Por qué necesita munición naranja? Verde, verde, verde Yo, 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 yo Yo necesito chasco y... y escudo de muerto Ay, bueno, escudo no, yo chasco tengo Ah, que puta, cuando me matan, me matan que te cae rápido, así que... Ah, bueno, vale Je, 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 ahí me ponía que te cae Je, 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 je Perdón, equíbatte viendo Oh, concha tu madre Je, 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 te sientaste Sí, weón, pasaste así, weón. Cascu. Ah, bueno. Oye, vale, enrique se ha dado por ahí, ahí. No, 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 no. Escuchamos. No, no. No, no. Se le confunden los botones. Oye, esa weón, ni lo vi, weón, cuando cambió el casco. No, 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 no. Optics here, close range. Never one. No, 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 no. Esa weón es para cargar el último rápido. Sí. Consúmero. No, es que ya estoy en 92, así que... Ah, entonces tíramelo ahí. Tíramelo ahí, la que eres. Jajajaja. Toma, ahí tengo weas que no me sirven. Eh. Es que te querías que se busque culiao. Oh, bueno. Yo lo recogí todo. Jajajaja. Jajajaja. Aunque no me sirva el da weas. Jajajaja. ¿Dónde está disparado? Eh, ahí. Mal de diógeno ahí weas. Eliminado. Eliminado al Champion. Champion wince. No me salgo. Meta, 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 meta. Goate, meta. Me voy a random Puta, es que por si son brasil de los culeados Puta culeado Ya entendí el chit Ya de matarte el chit El intento sigue hecho Qué grog Cómo matar en... Cómo matar en una talla entre este mundo Puta de miedo Hoy no te ve la chucha ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay algo bueno? Arriba nada Ah, te quemas Toma Tómatelo, te tiro Tómatelo Aquí al alto Oh Ahí hay Esto que es útil Ya hay que ir al punto Estamos igual ¿Dónde se llama el camino? ¿Dónde se llama? ¿Dónde se llama? ¿Vamos en auto? Ah, no hay Vamos, fuera a plan Luego En el siguiente parche ¿Dónde está el círculo? Cómo Oh, estátone la mierda ¡Lombo Winner! No me quede mirando esa aguaca No me quede mirando esa aguaca Y a Ring Moving, vámonos Oh ¡Hala, tío! Una distancia. ¡Tasquito! El buen te está yendo todo. No puedo. Estoy yendo a la hueca. Estoy mirándole, como que... Desapareció. Como que, espera, acá. Ya me dejé un munición. Estaba en el punto, así que pueden unir más pieles. Ah, está lindo. Estoy mirando. Ahí. Vamos a ir este lado. ¡Ah, esa palabra! No puedo. 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 No tengo para qué verlo para saber que es un programa superbueno. Que hueá entretenido Que hueá entretenido No es la mejor hueá del universo Pero entretenido Te digo Para que uno chucha paga el cable Y para que tienes cable? Tienes un montón de internet También Ese va a ser mi trabajo mental Para sacar el cable Que gruesa hueá, sacar el cable Tiene más que un viejo El único que hay acá Encéntalo eh Devuérvete más Tiene la zona Que zona? Agarra el chill más ¿Dónde? Tiene la zona Oye, voy a hacer un escape para acá Y me voy a ir para allá lejos Dale ¿Seguro? Ah Rigena Nada de este Creo que no te puse ¿Qué le diría hacer? A ver Ya, ¿Hay alguien? Nadie Hay buena Buena Escucha al robot Si Escucho, paso, también Meter caminada Hola Se escucha un micro ¿Dónde está el bueno? ¿Dónde está ellls? ¿Estás por arriba? ¡Ah, ya lo oí! Vamos con el chico y me la sale Ahí están, pero se van alejando Jajaja Me he quitado la huevo, ¿ah? ¿Qué era? Ni siquiera alcanza a ver que era huevo Era un... Era un... Culeo rata No se me salió Y ya está No Jajajaj ¿A quién vieron? ¿A quién vieron? ¿A nadie? ¿A quién vieron? ¿Qué está disparando? Oh, encontré una parte de la gráfica que está rota acá La voy a mirar La voy a mirar Aquí pude... Tira el escudo Malpito el escudo Malpito el escudo ¡Fueón! 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 ¡Cárgate, cárgate, cárgate! ¡P***! ¡Bájalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Está uno! ¡Está uno! ¡Ah! ¡Vinimo por atrás! ¡Fueón! jajaja Falcote o dos ¡Fueón! Huyón ¡Fueón! Fueón Huyón El Fueón Advida